¿Cuál es la sensación de todo esto que está pasando en este preciso momento y que Elian no pueda salir? Y que no sabemos por qué todavía tiene que estar tanto tiempo adentro. No, no, la verdad, no sabemos. No tiene causas anteriores, entradas a la policía, no tiene nada. Y bueno, es algo que todavía no tiene explicación. Y será porque es elegante y rodeado de envidia, no sabemos, no sabemos. ¿Qué te dice el abogado? ¿Por ahí desde lo legal? No, desde lo legal el doctor Merlo está haciendo todo, todo. Porque aparte te puedo decir que está haciendo, que hace, porque él todos los días nos ama, todos los días nos dice lo que hace o deja de hacer. Si no va todos los días, va día por medio y ve a Elian y le cuenta. O sea, es una persona presente, un abogado presente. Que eso es bueno. ¿No estaban pasando lo mismo antes por lo que...? No, por eso estamos así. Por eso está Elian como está. Si no, no tendría ni que haber llegado a Quilmes. ¿Cómo está él desde la cabeza, mentalmente? ¿Cómo lo está tomando esto? No, él está bien, él es fuerte, él está fuerte. Es más, él tiene cuadernos, escribió unas cuantas canciones, tiene escritas ahí. Y está ansioso, ansioso por salir y por más que diga va a domiciliaria, va a estar ahí. Pero él quiere tener su computadora y tirar todas las ideas que tiene ahí escritas en la computadora. Quiere empezar a trabajar. Tiene muchas cosas acá que, y bueno. Y después en cuanto a lo personal y amigos y a cómo sigue. Bueno, eso será algo que ya lo estuvo pensando todos estos días y veremos. No, por eso, pienso. O sea, yo como persona me parece que en todos estos días que estuvo ahí te da a razonar, a pensar. Aprender, creo que tanto del adentro como nosotros de afuera, creo que todo eso también sirvió también para que aprendamos a desafectar a ese tipo de personas, a hacer una limpieza, como bien dice. Y bueno, es un aprendizaje. Vos a ojo como mujer, mamá y qué sé yo, me imagino que, para no generar lío, pero tenés el radar de donde decís acá hay que hacer cambios. Sí, pero a veces, viste, uno, podías comentar, pero viste, porque los amigos.